Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, de estos videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina. Hoy vamos a hacer un hechizo de devolución para que te devuelvan el dinero, en realidad. Este hechizo está hecho para presionar a una persona para que te devuelva, te regrese un dinero, te regrese una propiedad, para que te regrese algo que te han pedido prestado o algo que has prestado o has entregado a una persona y lo necesitas de nuevo. Entonces este video es para que te regresen todo eso que has prestado o que has dado. Es un trabajo que tiene su elaboración, pero es un trabajo muy efectivo y se los recomiendo. Bueno, háganlo, me lo han pedido muchos, por eso es que hago este video, para estos retornos de un dinero prestado o una propiedad que se ha prestado y que no se la está, quieren retornar. Así que bueno, lo primero que hacemos es, tomamos un plato. Dentro del plato lo que hacemos es, ponemos un poco de canela, hacemos un círculo en el centro. Para que quede lo mejorcito hecho posible. Hacemos un círculo. Vamos abriéndolo de a poco para que quede bien hecho. Muy bien. Ahí lo tenemos. Un círculo de canela. Luego tomamos una vela, puede ser verde o azul la vela, de cualquiera de los dos colores. Acá tenemos un azul que vamos a utilizar ahora, pero puede ser tanto verde como azul. Una vez que tomamos la vela, la limpiamos con un paquete limpio y alcohol de la mecha hacia la base para quitar todas las impurezas. Y le colocamos el nombre de la persona, la cual nos tiene que regresar a nosotros esa propiedad. De un lado, y del otro lado ponemos nuestro nombre. De un lado el nombre de esta persona, del otro lado nuestro nombre. Y lo acomodamos en el plato, de esta manera. No tiene ganas de quedarse. Vamos a sentarlo ahí. Ahí quedó. Una vez que atendemos a esto, tomamos un vaso con agua. Lo colocamos justo frente, también dentro del círculo. Y encendemos la vela en este momento. En este les voy a dar oración de referencia por a quien se lo pedimos. Ustedes tomarán por ahí después, dependiendo de su fe, si la tienen o no, para pedirse a otra persona. Pero va a haber una oración de referencia, que es lo que vamos a escribir en un papel. Una vez que armamos esto, escribimos la oración en este momento. Ponemos la oración es O San Pancracio, abogado de la salud y el dinero y el trabajo, te pido que, decimos el nombre de la persona, pague su deuda conmigo, regrese mi propiedad. Amén. O sea, no San Pancracio, abogado de la salud y el dinero y el trabajo, te pido que, decimos el nombre de la persona, pague su deuda conmigo y regrese mi propiedad. Amén. Tomamos el papel. Lo volvamos bien hacia adentro. Y lo colocamos dentro del agua. ¿Sí? Lo colocamos dentro del agua. Sobre esto ponemos un poco de miel. Vamos a endulzar el camino para que esto suceda. A ver si puedo encargarlo de este lado. Ponemos un poco de miel. Muy bien. Ponemos un poco de miel y una vez que tenemos esto, lo dejamos consumir. Una vez que ponemos la miel, dejamos que esto se vele, que la vela se consuma completamente, que se termine, que se apague esa noche. Una vez que se terminó de velar, una vez que se veló, una vez que se apagó la vela, tomamos este frasco, tomamos el vaso, desechamos el agua a la tierra y el papel lo envolvemos con lo que quede de miel y eso, lo envolvemos dentro de un paño blanco. Lo envolvemos bien. Cerramos bien el paño y lo enterramos en un lugar de tu elección, preferiblemente que sea en un lugar donde haya vida, donde haya plantas, preferentemente un lugar así. Si no, en un lugar de tu elección no hay ningún problema. Enterramos este paño con el papel adentro. Van a notar como en poco tiempo recuperan esa... como casi instantáneamente esa persona va a intentar comunicarse, va a intentar arreglar las cosas y muy rápidamente van a poder solucionar esa situación de esta deuda o de recuperar esa propiedad que tenían. ¿Ideal momento para hacerlo? Noche de luna llena. Es la mejor luna para poder hacer este trabajo. Así que espero que les haya gustado, espero que les sirva, que lo utilicen porque hay mucha gente que me lo pidió. Lo que pasa es que por ahí están los pedidos que hay, por ahí se me pasa, pero hay mucha gente que me pidió un hechizo de este estilo. Así que espero que les sirva, que lo utilicen y nos vemos en el próximo video. Un abrazo muy grande a todos. Adiós.